Todos juntos por nuestra afición también, ¿eh? Es nuestra casa. Y hoy vamos a mostrar nuestro mejor intención. No vamos a esperar el día de nuestra semana. Hoy, hoy con la semana. ¡Vamos, rebanos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Disfruten lo que hicimos. Disfruten lo que hicimos. Frega el partido del dirigente de los clásicos con por Marca y Toria, ya la Marca. Es una demostración que... ¡Falice la victoria! ¡Ságanla con Patiliejo! ¡Alejá los pelotes de la cancha y ganar!